Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a preparar estos ricos hot dogs con nuestro mix de bollo núcleo marca La Espiga en compañía de cuatro hojas. Acompáñenme a ver. Los ingredientes son los siguientes. Para esta receta vamos a utilizar 250 gramos de harina de nuestro mix de bollo núcleo La Espiga, 250 gramos de harina blanca, 250 mililitros de agua, vamos a ocupar grasa o manteca vegetal una cantidad de 40 gramos y 25 gramos de levadura. En este caso pueden utilizar ustedes la levadura fresca como tal o en casa cuando tengan levadura de polvo pueden utilizar de 10 a 12 gramos. Vamos a hacer el procedimiento. Vamos a agregar nuestra harina. Y nuestro líquido. De inicio vamos a trabajar estos tres ingredientes, lo que es nuestras dos harinas, la harina de nuestro mix bollo núcleo, nuestra harina blanca y nuestro líquido. Aquí una vez que ya nuestra masa o nuestro producto ya se separó de las paredes de nuestro contenedor, es el momento de agregar nuestra grasa o manteca vegetal y posteriormente agregar nuestra levadura. Y justo aquí es cuando vamos a parar nuestra máquina. Nos vamos a apoyar con un poquito de aceite en las manos para que ustedes aprecien qué textura tiene nuestra masa. Es una masa viscoelástica la apariencia. Vamos a darle un poco más de trabajo mecánico y es en este momento cuando ya se paró de toda la superficie de nuestra batidora que agregamos nuestra grasa vegetal. Y es en este justo momento en el cual ya se incorporó toda nuestra grasa, nuestra masa, que agregamos nuestra levadura. Después de agregar la levadura son tres minutos de trabajo mecánico y está lista para empezar a trabajar. Pues ya está nuestra masa lista. La vamos a sacar de nuestra batidora. Y la vamos a poner en una charolita previamente ya encerada. Esto la vamos a dejar reposar por diez minutos para posteriormente hacer nuestras piezas de pan. Pues ya tenemos nuestra masa ya reposado un poco. Vamos a fraccionar nuestra pieza para realizar nuestro pan para hot dog. Nos vamos a apoyar siempre de un rodillo. Vamos a empezar a darle un poco de tamaño. Y esto es fácil, únicamente vamos a empezar a enrollar. Y darle esta figura. Aquí con una charola previamente ya engrasada, vamos a poner nuestra pieza de pan. Y la vamos a dejar que empiece un proceso de fermentación o leudado por veinticinco minutos. Posterior a esto, va a ganar un poco de tamaño. La vamos a untar y la vamos a cocer. Una vez que ya fermentó nuestra pieza de pan, ya tiene este volumen, nos vamos a apoyar. Una brochita y un poquito de huevo para untarla. Esta la vamos a cocer por quince minutos a una temperatura de 165 grados. Bien amigos, pues así es como queda nuestro pan después del horneo. Es un pan para hot dogs. Previamente yo ya tengo uno preparado que hice hace un momento. Vean, les decía hace rato, todo lo que tenemos con nuestra harina, que es suavidad, volumen, un muy buen sabor. Y recuerden algo muy importante, todo lo encuentran aquí en cuatro hojas. Todo lo que necesiten para sus panificaciones y para hacer estas prácticas recetas, lo encuentran aquí. Mi nombre es Omar Valencia, representante de la marca La Espiga y síganme para más recetas. Hasta la próxima.